La flor perfecta es algo muy raro. Puedes entregarte a la búsqueda de una sola y no habrás malgastado tu vida. ¿Quién envió a esos hombres a matarte? Escribo un poema sobre un sueño que tuve. Los ojos del tigre son como los míos, pero él viene de allí en un mar tempestuoso. ¿Fue el emperador? ¿Aomura? Si el emperador desea mi muerte, solo tiene que pedirla. Así que formula. Tengo dificultades para acabar el poema. ¿Puedes sugerirme un último verso? No soy escritor. Sin embargo, has escrito muchas páginas desde que llegaste. ¿Qué más te ha dicho, Taka? Que tienes pesadillas. Todos los soldados las tienen. Solo los que se avergüenzan de lo que han hecho. No tienes idea de lo que he hecho. Areomote. Has visto muchas cosas. Así es. Y no temes la muerte. Pero algunas veces la decías. ¿No es cierto? Sí. Yo también. Eso les pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Y luego... Vengo a este lugar de mis antepasados. Y hago memoria. Como las flores. Vamos muriendo. Reconocer la vida en cada sorbo de aire. En cada tata de té. En cada muerte que causamos. Ese es el camino del guerrero. La vida en cada sorbo de aire. No hay. Ese es. No hay. Sí.